Hola muchachitos y muchachitas, vamos a hacer nuestro último reto de nuestro 2020, así que ya vamos a decirle adiós, pero no porque sea noviembre vas a decir Ay ya, noviembre ya se fue, ya mejor empiezo la dieta para el año que viene. No, 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 todavía estás a tiempo de hacer último reto, este es nuestro último, facilísimo y muy bueno para ti. Así que nada más debes de hacerlo y ya, así que vámonos a ver nuestros 8 pasos para hacer nuestro último reto 2020. Así es, una de las cosas que vas a hacer es tomarte tu licuado verde, por mínimo que tú tómatelo, lo mínimo que es unos 3 días durante la semana, lo mínimo. Pero si tú puedes tomártelo como debe de ser, por lo máximo, así tú te lo puedes tomar toda la semana, pero si no quieres deja los días libres como el domingo o un día a la semana. Entonces pues los otros días después, toma tu licuado verde, tomen su licuado verde, enamóranse de él, este licuado verde les va a ayudar muchísimo. Bueno, la segunda cosa que te deben de hacer es todos los días no trates de comer despertándote así como que te despiertas y a la media hora ya quieres desayunar tu panecito y eso no, tómate tu licuado, ¿ok? Durante tus días, por favor, trata de caminar aunque sea media hora, sal a caminar media hora, que veas nuevos paisajes, que te toque el aire, no sé, tú por allí, sal media hora. Y también saben otra de las cosas que ustedes van a hacer es por lo mínimo 10 minutos, detente, relájate y ve, quédate solas para que escuches alguna canción que te gusta o simplemente te quedes en el silencio, así como meritando, relajación, sola, sola. Para que nadie, nadie te esté molestando en ese tiempo controlando tus niveles de respiración, eso también ayuda mucho. Porque sabían que el estrés causa que subas de peso también, entonces toma tu tiempo todos los días, 10 minutos y vete a descansar un ratito solito, solito, solito. Durante el día, tómate por lo mínimo un litro de agua, por lo mínimo, algunas personas no se toman ni un vasito de agua durante el día, por favor, elimina las sodas y trata de tomarte un litro de agua. Come lo menos posible que sean cosas dulces, no comas tantas cosas dulces, por favor, no comas cosas dulces, no comas chocolates, nada de que, oh, este friecito se antoja de la tolito, de guayaba, de canela, de cajeta, oh, este friecito se antoja tomarse un chocolate calientito, no, nada de eso. Otro de los truquitos y que te pueden servir mucho trata de tener tu casa organizada, que tu casa esté organizada y limpia para que todo esto te haga a ti sentir así como paz y armonía y no ese estrés, que no regrese el estrés porque tengas tu casa en desastre. Otra de las cositas que tú tendrías que estar haciendo es comer un poquito menos la carne roja, evita la carne roja a lo máximo, así que por lo mientras podrías estar eliminando la carne roja así unos cuatro días a la semana, o si se te hace mucho, pues elimina las tres días a la semana. Y una de las cosas y la última, número ocho, sonríe, trata de sonreír durante el día, aunque no estés así como que digas, estoy pasando un mal momento, ¿por qué voy a andar de sonrisa? No, 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 tú sonríele así por ahí a las personas cuando tú vayas pasando. Bueno chicos y chicos, estos fueron los ocho pasos que tú vas a hacer durante este último reto de nuestro 2020, es el último reto que estamos haciendo, así que facilísimo, no tenemos que quitar ningunas comidas, nomás allí, balanceado, balanceado, ya saben, muchas verduras, coman verduras, amigas y amiguitos, y también, pues, no se los olvide tomar el agua, este último reto es facilísimo para que tú lo hagas también. Ah chicos y chicas, para los que no sepan, los recuados verdes están allí más abajito en este canal, por ahí están los recuados verdes en videíto, bien explicado para principiantes y toda la cosa, búsquenlos, nos vemos para la próxima, chayitos se cuidan.